Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Para que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores, para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, así llamado. Para intentar construir el camino, ojalá rápido y despedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia. E invito a quienes integran las llamadas autodefensas, para iniciar un camino similar, y conjuntamente entregar esta región a la paz, y la vida de sus propios integrantes, si son menores... Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.